Para consultar sus cuentas de correo, ingrese la URL de su dominio agregando diagonal mail. En este ejemplo usaremos el dominio clickmerida.com.mx Desde abril de 2014 empleamos a Soho para la gestión de sus correos. Anteriormente lo hacíamos con Gmail y Microsoft, pero ellos ahora cobran una cuota. Puede crear hasta 5 cuentas de correo con terminación de su dominio de 5 GB cada una. Únicamente la cuenta de correo info arroba su dominio, que es la que tiene permisos para crear más cuentas de correo. Para agregar una nueva cuenta, simplemente de clic en Control Panel, Detalles de Usuario, y Agregar Usuario. Ingrese la cuenta que desee crear y su respectiva contraseña. Si requiere más cuentas de correo, deberá realizar un upgrade de su cuenta. Si desea configurar su cuenta de correo, ya sea de apariencia, o para agregar su firma, o quizá para configurarlo en su Outlook de escritorio, podrá encontrar esas características en Configuración. Gracias por ver el video.